Ayúdenme, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi rana para que deje de tragarse a los peces. Sugieranme en los comentarios, aquí en la caja de comentarios, sugieranme qué podría hacer con mi rana para que deje de tragarse a mis peces, porque mi abuela ya está muy enojada con mi rana, ya no la ha perdonado desde que se comía su pez. Entonces, ya no sé qué hacer con mi rana para que deje de tragarse los porfas, ayúdenme. Y díganme aquí en la caja de comentarios qué hacer con mi rana, porque ya no sé. Entonces les digo, hoy compré charales, una bolsa de charales, y había uno enorme, venía uno grandotote. Pero yo le eché a los chiquitos y el grande, el grande era con el fin de que se acostumbrara y viviera en la pecera como otro pez. Pero qué creen, sí, yo pensé que se iba a comer a los chiquitos y no al grande, pero qué creen, me acabo de dar cuenta que tiene el pez grande metido en su boca. Así es, se comió mi pez grande. De hecho, aquí tengo todas las fotos, pero no puedo creer lo que se comió mi pez grande, es una rana come peces, no puedo creerlo. Y esta es toda la historia completa de mi rana albina. Les voy a seguir documentando si se sigue comiendo peces. Bueno, y soy Ale, nos vemos. Gracias. Gracias.